Para lo peor, a Goe le quedó una falta para dar. ¡Qué final, señoras, señores! O lo gana Goe o hay alargue. No veo ganar a Capitola en los 40, peinado, pero esto es el metro, ¿eh? Ah, sí. Va a sacar el oriente. 12 con 3 para jugar al lado nuestro en el oriente. Busca de Goe, ya no hay. Vino para Boston, la pide de Goe, ya recibe la base. Y ahora mira el reloj. 8, 7, 6, gana Goe, eso no. Ahí viene de Goe, ya pica, escapa, lo marcan. Y ahora se le va de Goe. Tiene una falta para dar Goe, ¿eh? Esto es el metro, 2 con 7, increíble. No tiró Goe, explíqueme. La perdió sin tiro. Ahí está la penetración de Goe, mira cuánto queda. Otra vez, un par de botes a la bola. Busca ir mano derecha, pica en roll con Boston, va hacia abajo. Y ahí se le va. Cuando lo presionaba Iglesias. ¡Vamos! Y acá lo importante que va a cortar Góes Porque tiene una falta para dar Para mandarlo otra vez al lateral Final de eso que a usted y a nosotros nos gusta Saca Capitol Se mueve Wenzel para jugar Wenzel la tira larga, cayó solo Jones No se puede creer gol, ganó Capitol, increíble 1 con 4, no terminó 1 con 4, no terminó Gol de Jones solo, abajo en aro Peinado, vio lo mismo que yo 1 con 4, restan todavía, no terminó el partido Gol de Jones solo, solo, solo Cortina a la espalda Queda trancado Marcelo Pérez que llega tarde El doble Ahí está la cortina a la espalda Prácticamente no corre nada Producto de que el reloj empieza a correr Cuando toma la pelota El jugador dentro del rectángulo 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 Gracias.